Hola mis chicas, bienvenidas, hoy vamos a estar haciendo una reseña tutorial de los productos nuevos que me han llegado este mes que me tienen muy contenta como por ejemplo la paleta de Kawaii Doll, los nuevos productos de Mashbox, pero haberlo dicho bien la colaboración de Zafilla con Colourpop de Halloween, así que me tiene muy emocionada de probar todos estos productos nuevos y darles mi opinión así que vamos a comenzar Chicas, el primer producto que tengo aquí es de la marca de Smashbox, hace poquito gracias a Dios tuve la oportunidad de que me agregaron a la lista de PR pero anteriormente de yo ser lista PR de Smashbox, uno de los productos que más me gustaba era su primer, este fue el primer primer que yo descubrí bueno, este en específico no, uno que es transparente, que me encantó y fue donde yo empecé a ver un cambio bastante diferente en lo que es mi piel porque rellena muy bien lo que son los poros ahora, aquí están haciendo la introducción de sus nuevas bases de maquillaje como podemos ver, dice nuevo estudio de rostro de alta cobertura, así que es una base que dura 24 horas y que aparte introduce en el nuevo primer que es un photo finish smooth and blur, o sea que va a dejar la textura suave y como borrosa evidentemente tenemos que probar el primer, así que me lo voy a estar aplicando, pero algo que estoy viendo aquí no sé si son ideas mías pero es que todas las bases las veo del mismo color, o sea no veo una más oscura ni una más clara que otra mis chicas, ya de cerca así es entonces como se vería el primer, voy a tratar de hacer más una un, así que no se asusten pero es que yo necesito que ustedes vean conmigo que tal funciona este producto como podemos ver la textura es de silicón, así que estos tipos de productos te van a ayudar mucho si tienes los poros bastante bastante dilatados, a diferencia del anterior, estos productos normalmente cuando son hechos a base de silicón como este caso, las chicas de piel grasa no les favorece tanto porque generan aún más aceite pero este en no particular, lo que me llamó la atención en cuanto lo leí, es que te ayuda a controlar el exceso de aceite que genera tu rostro siempre me preguntan, Roxy, ¿qué primer recomiendas para las chicas de piel grasa? este primer está diseñado para disimular lo que son tus poros, hacer el efecto de borroso y a la vez a controlar el exceso de aceite a pesar de que chicas en el rostro se siente bien grasosito, como pueden ver, tiene una terminación mate el anterior, créanme que no se sentía para nada así, se podía ver como la grasita, el aceite a pesar de que en los dedos se siente, no se ve para nada brilloso este primer lo voy a seguir utilizando, me llama muchísimo la atención porque si ustedes sufren de poros dilatados y aparte son piel grasa creo que esto va a ser el producto que les va a salvar o a solucionar la vida los tonos que me mandaron creo que ninguno lastimosamente es mi color este fue el más oscuro que conseguí, es el 2.35 y es un light medium o sea, un claro mediano un tono claro mediano esta base me tiene muy emocionada de probarla aunque no creo que sea mi tono y ahí se puede notar que es demasiado clara pero es una base que promete ser chicas de alta cobertura así que lo que voy a hacer es con mi esponjita húmeda aplicarlo de la mitad de mi rostro con una esponja para ver qué tanto cubre esta base y del otro lado me la voy a estar aplicando con una brocha que como saben las brochas normalmente al no absorber tanto producto wow al no absorber tanto producto chicas ya se me nota la cara de emoción queda aún mucho más cubriente imagínense que esto nada más es con una esponja que la esponja absorbe muchísimo producto no me quiero imaginar cómo esto se va a notar con una esponja ahora viendo la base bien o sea, aquí en mi espejo ya va necesito hacer aquí un zoom chicas, esta es una base súper hiper mega mate y creo que ahí se puede ver que no a pesar de que la base está húmeda esto, mi reina esto no te brilla pero es nada wow yo voy a necesitar comprar esta base de mi tonalidad pero para yo poderla utilizar como mi rostro no es graso voy a tener que aplicar un primer hidratante otro tipo de primer porque este se nota demasiado demasiado seco ustedes qué opinan chicas nada más aplicándomela con una esponja esta base me recuerda mucho a las bases de dermacol que son las bases que cubren hasta maquillaje lo bueno es a ver cosas pro de esta base es que no se siente para nada en la piel algo que me encanta porque normalmente cuando las bases son así se siente la masilla en tu piel esta para nada otra de las cosas es que la piel se ve súper lisa y recordemos que ni siquiera lo he aplicado con una brocha así que vamos a hacer el experimento con una brochita miren esa es la cantidad que me voy a aplicar ahora voy a pasar a dar toquecitos y esparcirla por mi rostro miren todo lo que rinde rinde bastante la verdad es que la diferencia en cuanto a la esponja y en cuanto a la brocha es casi que nada o sea siento que se ve exactamente igual aplicada con una esponja y con una brocha y eso nunca me había pasado con ninguna base de maquillaje porque estas pruebas yo siempre las realizo cuando utilizo una base nueva y nunca me había sucedido esto siempre con la esponja me ha quedado mucho menos cubriente que con la brocha estoy totalmente impresionada y otra de las cosas que si puedo notar es que al momento de que te la aplicas si se secó se secó ya no se mueve la base de maquillaje vamos a ver o sea miren cuesta cuesta difuminarla cuando ya tienes ratico y vas a difuminarte la tiene que hacer inmediatamente aquí se puede ver como cuando coloqué la esponja de esta forma y ahí se secó como me quedó la esponja marcada y trato de difuminarlo de nuevo pero no se sigue viendo igual así que esta base tiene como todo producto tiene sus contras y sus pros la cobertura es increíble la sensación en la piel de no sentir nada de base de maquillaje uff está súper buena si eres de piel grasa y sufres de poros dilatados creo que esto va a ser el combo perfecto para ti pero si tienes piel normal o piel seca no te lo recomiendo en lo absoluto y las chicas de piel grasa cuando vayan a difuminar y aplicarse esta base de maquillaje háganlo de una vez porque si no les va a quedar la base manchada mis chicas estoy aplicando solo un toquecito de corrector en esta área y cuando iba a iluminar justamente aquí se me levantó creo que ahí se puede ver se me levantó en esta área la base de maquillaje y eso fue porque apliqué aquí corrector y aquí un poquitico y primero difuminé estas áreas y por último dejé esto pero como se pegó con la base de maquillaje y sabemos que la base de maquillaje se asiente y cuando se asienta ya no se mueve entonces lo que hizo fue levantarse esto también va a ser un gran problema para las chicas que vayan a utilizar este producto porque son cosas que tienen que tener en cuenta no es nada más la cobertura sino al momento también de difuminar de unir con los contornos de unir con el corrector y ahora tenemos que ver cómo se comporta con el polvo traslúcido y para eso voy a estar utilizando este igual de la marca de Smashbox que se llama Photofini Fresh Setting Powder voy mejorando con el inglés así es como se vería chica el empaque y una de las cosas que me gusta es que parece un lente de cámara y de eso se trata o sea ese es el concepto de este polvo que tú vas a poder ajustar y tener a tu control el polvo traslúcido porque dice que no se va a ir por todos lados ni que va a ser un polvo loco que te va a dejar un desastre trae dos tonalidades está el tono número uno y está el tono número dos yo me voy a ir por el número dos creo pero me parece muy curioso en la forma en que viene miren como uno le va dando vuelta y va saliendo el producto no creo que yo soy la que estoy mal hay que quitarle primero el papelito este es el tono número uno y se ve así miren hay que darle vuelta y se ve bastante bien pensé que iba a ser mucho más claro pero no voy a terminar aquí de difuminar para que no me queden las líneas marcadas y ahora voy a aplicar este polvo como normalmente lo hago chicas con una esponjita dando toquecitos y si a diferencia del otro es como que no te queda el producto sino que es como un polvo compacto que de una vez se va adaptando se va mezclando con tu piel ven como que no te queda todo ese exceso si noto una diferencia con este polvo chicas no sé siento que me deja la piel bien suavecita en esta área y ustedes al principio del video vieron o bueno aquí sí se puede notar aún más que tengo como relieve en esta zona y es que últimamente no me he estado cuidando mucho la cara bueno esta última semana y que aparte ustedes saben los cambios hormonales dando pecho ya la bebé está un poco grande ya está también dejando el pecho y eso se está ajustando o normalizando en mi cuerpo ahora voy a pasar a difuminar todo esto voy a aplicar el polvo traslucido en todo mi rostro para ver la diferencia aunque siento que mi rostro está aún más mate de como lo tenía anteriormente wow creo que esto va a ser la fórmula perfecta para las chicas de piel grasa porque si estoy sintiendo una gran diferencia en mi rostro como que lo siento ya más seco ahora voy a pasar con las cejas ya que tengo estos productos de la marca de BH que es su nueva introducción a sombras lo que me gusta de esto es que son sombras para cejas chicas y aquí tienen los nombres por ejemplo si sus cejas son oscuras entonces aquí tienen el dark brown el warm brown el charcoal el ebony el caramel entonces esto va a ser que puedas hacer la transición de un tono más clarito a un tono más oscuro ya lo vamos a ver aquí yo creo que me voy a ir por el tono charcoal que es este que está aquí para poder ajustarlo un poco con el color de mi pelo pero chicas estos productos se están introduciendo mucho o mejor dicho hace varios meses atrás Urban Decay también colocó estos mismos productos en especie de sombra que vienen dos para hacer el degradé también lo incluyo lo que fue Sigma aquí tengo otra también de la marca de Sigma de Anastasia también y hay varias otras marcas que tengo allí así que vamos a ver qué tal funcionan porque de todos los que tengo creo que el de BH va a ser el de los más económicos que vamos a poder conseguir y lo bueno es que tiene un mini espejito para maquillarnos así que seleccioné el tono más clarito con una brochita bien planita utilizo este tono y lo voy a aplicar justamente aquí al comienzo de mi ceja bueno ya se puede ver que en esta área no está tan pobre mi ceja y ahora voy a seleccionar el marroncito más oscuro y lo voy a aplicar del centro hasta la parte externa chicas pensé que no se iba a notar tanto y que iba a quedar muy claro pero no la verdad funcionó bastante bien al humedecer el pincel y pasar trazos automáticamente como que se vuelve una especie de una pomada y se nota aún más marcado la sombrita de las cejas el siguiente producto me tiene muy contenta y es la paleta de Kawai Doll que acaba de realizar una colaboración con Dove Color y ya para las que no la conocen como que estoy 100% segura que muchas de ustedes saben quién es es una youtuber que realiza contenido de maquillaje igualmente abajito les dejo tanto el link del producto como de su canal y esta paleta lleva por nombre Kawai Doll 1 por Dove Color chicas así se ve el empaque está espectacular esta muñeca evidentemente la representa muchísimo y así se vería el empaque así que no hay problema embotar esto porque aquí tenemos lo interesante que es su rostro más su nombre al abrir la paleta así es como se ve ustedes saben que yo amo todo lo que tiene que ver con colores me encantan los maquillajes sumamente coloridos y esta paleta no es la excepción gracias a Kawai Doll 1 que así es como se conoce ella me escribió por Instagram y me la envió y me acaba de llegar alrededor como de una semana y me tiene muy feliz lo primero que voy a hacer chicas es hacerle swatches a la paleta aunque yo normalmente no me dejo llevar por los swatches porque una cosa es como se comportan en el brazo y otra ya aplicada con una brocha y difuminada chicas ya apliqué el corrector en mi ojo para tener ya el lienzo y comenzar a trabajar con estas sombras después de hacer cada uno de los swatches wow la verdad que la pigmentación está sumamente increíble yo no tengo otro producto que recuerde de Dove Color así que la primera impresión fue como que wow donde había estado esta marca que no la había probado vamos a hacer creo que diferentes looks para poder ver cómo se comporta cada una de las sombras hay tonos que sí lo sentí como un poco débil hacer el swatch pero del 100% de la paleta creo que fueron tres y uno de ellos fue el blanco que yo en realidad es un color que no utilizo mucho el otro fue el tono Samantha y el tono Sasha esos tres son los que pero de resto la paleta hizo tremendos swatches que ni siquiera por no decir marca colores rojos amarillos verdes azules este naranja que pigmenten así por ejemplo este naranja el único que yo siento que se le parece bastante porque no he visto otro es uno de una paleta de Kylie que es bastante costosa y que aparte fue una colección limitada voy a tratar de recrear del lado de un ojo estas sombritas que utilizó y para eso voy a empezar con el tono kawaii 2 y lo voy a seleccionar con una brochita abierta como ven no hay desperdicio de sombrita solo cuando ya lo sacudimos pero eso es bastante normal en las sombras y lo voy a estar aplicando justamente aquí en la V externa de mi ojo lo voy a estar subiendo un poco más para hacerlo especie de tono de transición y ya que apliqué este color chicas voy a pasar con un tono moradito y para eso me voy con el color sacha importante acotar es que esta paleta también trae su propia brochita para aplicar tono de transición y para aplicar tono o color en el párpado de tu ojo así que creo que Paola pensó en todo pensó tanto en los colores sumamente llamativos para las chicas que les gusta hacer maquillajes coloridos como también creo que se enfocó más a las chicas que les gustan los colores llamativos porque neutros neutros tendríamos el marrón el grisecito quizás estos dos moraditos que están aquí abajo pero recordemos que los tonos neutros yo creo que el 90% de nosotras tenemos esos colores en nuestra paleta así que esta puede ser un buen plus para realizar más look coloridos chicas miren nada más aplicado en el primer tono de transición seleccioné dos veces sombrita y en esta apliqué una de este del lado y otra y de verdad que ha sido muy fácil de aplicar y la difuminación ustedes han visto que ha sido y listo para nada complicado la brochita de verdad que se me hace bastante útil no queda para nada parchado este tono me gusta bastante la difuminación y la pigmentación de esta sombra para darle un poco más de profundidad a mi ojo voy a irme con el tono que es este morado azulado con una brochita en forma de lápiz y tampoco tiene desperdicio de sombra al momento de agarrar el color y esto lo voy a estar colocando justamente aquí en la V estoy seleccionando poquito producto porque ya vi que pigmentan bastante bien así que no quiero manchar mi maquillaje aquí tuvo un desperdicio bastante mínimo de producto y para eso voy con una brochita abierta limpio y termino de barrer también voy a aplicar ese color aquí en mi lagrimal para darle un poco más de profundidad como lo veo en su fotografía el tono morado si traten de sacudirlo un poco más porque si tienen su base realizada quizás se les manche un poquitico o dejen polvo traslúcido y al momento de retirar con una brochita ya no les queda manchado pero miren lo lindo que se ve y las transiciones chicas aquí se pueden hacer montones de tipos de maquillaje bastante bastante coloridos voy a terminar de integrar todos los tonos con una brochita limpia por la otra parte de la brochita voy a seleccionar este color si uniéndolo con kawai doll uno porque no me termino de decidir por un tono y lo voy a aplicar justamente aquí en el centro de mi ojo para pasar a colocar el tono plateado que trae esta paleta justamente aquí en la esquina chicas con la misma brochita voy a seleccionar este color el plateadito y lo voy a ir centrando aquí pero creo que no está funcionando voy a tratar de humedecer la brocha ok ahí me manché un poquito la base ahorita lo arreglo lo que voy a hacer es tratar de aplicarlo mejor con el dedito justamente aquí en el centro si mucho mejor si a ustedes no les funciona aplicándolo con una brocha chicas estos tipos de producto aplíquenlo con un dedo que normalmente así se adhiere mucho mejor y ya por último vuelvo otra vez con mi brochita a quitar todo el exceso de producto y termino entonces de limpiar ahora voy a pasar a probar más así que lo primero que voy a hacer es seleccionar el tono rojo que este color me llama desde que le hice swatch vi que estaba increíble la pigmentación wow esto nada más es con una sola aplicación chicas voy a retirar bien el exceso para que no me caiga bajito el producto y lo voy a centrar justamente en la cuenca de mi ojo voy de nuevo a seleccionar el producto y termino de aplicarlo en esta área ahora para difuminarlo voy a seleccionar el tono fucsia y voy a ir subiendo este color marqué mi cuenca chicas para aplicar este tono amarillo que también está bellísimo recuerden que aquí es utilizar la mayor cantidad de sombras posible y para esto lo que voy a hacer es aplicarlo a toquecito a ver chicas ya que aplique ese tono que otro ustedes creen que debería de colocarme creo que me voy a ir por el tono naranja para ir haciendo especie de un degradé y es que está espectacular justamente aquí para unirlo con el tono amarillito esto es una sola aplicación y ya por último voy a estar aplicando este color marrón justamente aquí en la v externa de mi ojo ven algo bien bien sutil pero que le da como su acabado a las sombras en la orillita me gustaría agregar este doradito pero siento que también se ve bastante lindo así así que como aquí tenemos brillo lo voy a dejar de este lado completamente mate chicas y así quedaría entonces el look de nuestros ojos me encantó la pigmentación ya saben lo que opino sobre la paleta de Kai White Doll 1 está bastante buena para las chicas que les gusten los maquillajes coloridos llamativos tonos vibrantes buena pigmentación esta es una muy buena recomendación ahora voy a pasar con la colaboración de Safiya ella es una chica que tiene un canal de youtube mayormente en inglés y me parece bastante chévere porque yo la escucho a ella la escucho porque no entiendo mucho yo creo que del 100% el 90% no lo entiendo pero bueno me gusta mucho lo que es su canal o sea su contenido es bastante variado y con ella estoy aprendiendo a expresir un poco más mi oído para seguir aprendiendo esto del inglés pero saco una colaboración chicas con color pop y quise probarla primero porque ella es así una chica como oscura y en cuanto vi los tonos que traía que creo que viene un tono verdoso quise probarlo es creo que primera vez que recibo labiales de color pop y lo estoy viendo porque esto de las redes sociales hay según labiales que tienen burbujitas y cositas aunque sabemos que esto no es culpa chicas del influencer o de la persona que saca una línea de maquillaje porque son mayormente en los laboratorios el primer tono que tengo aquí es brusier y es el tono este azulado verdoso que fue uno de los que más me llamó la atención o este fue el tono por el cual decidí comprar la colección y se vería así como pueden ver chicas es de los labiales tradicionales pero con un acabado mate que sin embargo no queda seco en la piel sino que a su vez hidrata los labios porque se puede correr de un lado hacia el otro luego tenemos Scree Aber no sé chicas corríganme pero es un tono vino tinto si es un tono vino tinto marrón que también está súper lindo y sobre todo para esta época tenemos este tono que es como un rojizo pero más tirando a los colores fríos grisáceos como ven tiene excelente pigmentación ahora voy a pasar con Berry Me In Lipstick es un tono más rosadita es un tono más neutro y así es como se vería ahora voy con Mr. Norris este es un tono ya más marroncito me gusta ese color y por último tenemos Bikini Butter que este si tiene no es pelito chicas en realidad no es pelito sino es como aquí está bueno mejor no lo voy a acercar pero es la tapa el plastiquito que como que se despega esto y se le pega al labial pero no es especies de pelito y por último tenemos este tono que ya es un tono mucho más neutro todos me gustan y eso es sumamente raro porque son tonos que siento que va a estar perfecto para ahorita el invierno y hacer looks un poco más saliéndonos de lo cotidiano y para que ustedes puedan ver exactamente cómo se ve en los labios yo voy a comenzar por el color bikini y así pueden compararlo recuerden que yo soy piel morena con su tonalidad amarillita que por cierto aún me tengo que difuminar estas líneas vamos a hacerlo de una vez mucho mejor este sería el primer que tengo aquí se me levantó aquí un poquito la base ok chicas este sería el primer labial es un tono bastante neutro voy ahora con el segundo el tono mister chicas así es como se ve siento que no favorece para nada mis labios pero este es el tono mister ahora voy a continuar con el color berry este sí me gusta muchísimo más de los otros dos que he probado este es mi favorito hasta el momento así que ahora voy con el tono fret como les digo chicas todos estos labiales tienen terminación mate pero se transfieren así que si tienes los labios resecos te va a ayudar a hidratarlos este labial está también muy muy lindo favorece demasiado a los dientes y de verdad la aplicación fue bastante fácil evidentemente me falta como retocar limpiar las orillas pero se ve espectacular y para mí sería el tono brusie que es este tono verdoso vamos a ver qué tal se aplica super bien este es bastante bastante cremoso y así se vería este tono me gusta bastante porque es un tono bastante fácil de aplicar evidentemente chicas esto no es un color que yo utilizaría para el día a día pero quizás ahorita para octubre siento que le da un plus algo diferente al look y está muy muy pigmentado y por cierto esto es lo que le digo según de los pelitos pero es la tapita por dentro nada en que uno se pueda asustar pero si es primera vez que pruebo los labiales así en barra de color pop y me llamaba mucho la atención este sería entonces el resultado final ya saben lo que opino de cada uno de los productos si te gustó este video no olvides entonces de suscribirte y activar las notificaciones nos vemos en un próximo video un besote grandote y chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!